Festival del Dulce fue cumplido en el Instituto Técnico de Comunicaciones Intecoba la mañana de este jueves, del que participaron tanto docentes como estudiantes del plantel. La rectora del colegio dispuso para enlaces de noticias lo que fue esta jornada. Quisimos recoger la tradición cultural que se da todos los años en el barrio Las Playas, en donde previo a los Días Santos se hace un festival en donde toda la comunidad barranqueña pues visita y degusta los dulces de este sector de la ciudad. La docente explicó igualmente el compromiso con el que los estudiantes del Intecoba asumieron esta dulce actividad. Bueno, hoy tuvimos dulces de diferentes clases, dulce de guayaba, de coco, de leche, de ñame, bueno, hay una variedad bastante interesante de los dulces y lo importante de este ejercicio fue la vinculación de las familias. La jornada escolar se da como preámbulo a la fiesta del dulce que tradicionalmente se cumple en Barranca Bermeja durante la Semana Santa en los barrios Las Playas y Arenales, donde Intecoba tiene su subsede Fermín Amaya.